¡Qué pasa chavales! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tengo dos noticias que daros, una buena y otra muy peligrosa. La verdad es que la segunda noticia que tengo que daros es muy, pero que muy peligrosa. Puede marcar una tendencia que puede, bueno, pues ser muy peligroso, muy peligroso. Hablaremos de esto en la segunda parte, así que quedaros hasta el final, dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho, activar campanita, todas notificaciones, y, por supuesto, compartir en vuestras redes sociales favoritas para que hagamos una comunidad más grande. Más grande, perdón, es una broma. Una gracia, estoy contento, estoy contento, era una broma, era una broma. Una broma tipo grande. Bueno, fijaros, hoy, después de ver un vídeo, me he dado cuenta de una cosa. Me he dado cuenta de una cosa. Xbox, España y Xbox en general. Le ha dado una grandísima patada de bombero a nuestro tóxico mayor, el Pantoche de Esparta. Una grandísima patada. Una patada de estas que marcan la historia. Aparecerá en todos los libros, os lo prometo. Aparecerá en todos los manuales de cómo dar una patada de bombero a una persona a la cual se la merece profundamente. Dale la vuelta, bájale los pantalones y... ¡Fasca! ¡Fasca! ¡Fasca, you! Patada en el culo, pónselo colorado, que se lo merece. Claro que sí, tenemos ante nosotros una respuesta de una compañía como Xbox que, por una vez en su vida, ha hecho algo bien. Que es apartar al Pantoche de Esparta, a nuestro querido amigo Pantoche de Esparta, más conocido como Sasset, el tengo el culo colorado. ¡Colorado, colorado! ¡Pero colorado, colorado! ¡Colorado! ¿Eh? Porque le han dado una guaya que no se la cree ni él. Le han puesto... los... mogletes colorados. Sí, se los han puesto. Claro, obviamente cuando Xbox decide mandar consolas a medios especializados como Vandal 3D Juegos, decide mandar consolas a youtubers, como por ejemplo Puerta al Sótano, un youtuber que tiene 100.000 suscriptores, poco más, y que tampoco es que sea muy afín a la marca, y deje fuera a ese que ha estado defendiendo la marca desde que Nintendo le dio la patada también. Porque es doble humillación. Nintendo le dio una patada y Xbox le ha dado otra patada. Tiene dos patadas. Yo creo que es un currículum digno de pronunciar, digno de mencionar. Dos patadas. La que le dio Nintendo, que dejó sistemáticamente de hablar de Nintendo. ¿No os dais cuenta que ya no defienda a Nintendo bajo ningún concepto, ya habla de Nintendo como algo que está ahí y que alguna vez bueno, pues tiene alguna cosa que se pueda mencionar. En otra época hubiéramos tenido a un chaval dando por saco continuamente con los de Nintendo D-Ded Mini, con los juegos de lanzamiento que va a haber en Nintendo Switch. no tenemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Nintendo le dio una patada. Dijo, tú, tóxico, fuera de aquí. ¡Chaca! Patadón. Patada que te di. Pero es humillante ver cómo por segunda vez consecutiva a lo largo de tu historia la compañía a la cual defiendes a muerte o a capa y espada pase lo que pase te da otra patada. Otra patada de bombero. Es increíble. No le han mandado la consola. Han decidido que este chaval no tiene la suficiente confianza para Xbox para recibir la Xbox Series X. Puerta al sótano sí. Que ya os digo no es que sea muy afín a la marca pero, oye, han decidido mandársela. Han decidido mandársela a otros youtubers extranjeros. Y sobre todo a medios especializados medios del sector del gremio como 3D Juegos Vandal, etc. Tienen su Xbox Series X. Tienen la consola la están probando han hecho incluso bueno, pues algunos análisis los, bueno, pues lo que les han permitido mostrar los unboxing etc, etc. Pero este no. Y es que claro a mí me parece muy curioso. Me parece muy curioso porque después de ver el vídeo que he visto que es un directo que hizo en Twitch que lo tenéis en la verdad es que lo tenéis por todo internet dando vueltas el completo o sea, completo es increíble el argumento que usa de hecho lo del fantoche de parta ya es que le empieza a pegar de una manera bastante consolidada es un mote que se lo puede quedar para siempre el fantoche de parta porque mira que es fantoche mira que es fantoche el tío fijaros el argumento que usa que además es que está se ve que está quemado o sea, está quemado tiene los globos inflados tiene los globos inflados porque le ha sentado muy mal le ha sentado muy mal que Xbox España en este caso que es la que se encarga de tomar este tipo de decisiones dentro de este país está quemado porque Xbox España no le ha dado la consola lo cual es un gesto también un poco significativo ¿no? porque bueno pues si te da la consola porque Xbox cree que tú eres una buena influencia para Xbox si no te da la consola y le da la consola a un youtuber que es bastante más pequeño que tú se entiende que Xbox ha decidido que ese youtuber más pequeño que tú y que además tampoco ya os digo no sea muy afina la marca como es Puerta del Sótaro tiene más confianza ¿no? Xbox con ese youtuber es de alguna manera más referenciado es una referencia y que puede hacer algún bien ¿no? tiene más confianza Xbox en ese youtuber que en este en el fantoche de Esparta es un golpe es un golpe pero el argumento que usa y que arremete contra Xbox España porque no arremete contra Xbox contra la marca en sí arremete contra Xbox España o sea decir la culpa de todo esto la tiene Xbox España para él España pues resulta que su argumento es el siguiente no entiende cómo es posible que una persona que se esté pegando todos los días poniendo la cara para que le den guayas porque claro cada vez que sube un vídeo pues hay mucho hater y mucha gente que está hasta la pera de él con razón que le insultan que le degradan que le reportan los vídeos a Youtube que bueno pues una serie de cosas que ya sabéis cuáles son ¿no? bien no entiende cómo poniendo la cara a día sí día también para que se ha golpeado defendiendo la marca Xbox a capa y espada no entiende cómo Xbox le da esta patada en el culo no lo entiende no entiende cómo es posible que él siendo la auténtica referencia dentro de España dentro de la comunidad de Xbox y además colgándose medallas diciendo que si Xbox está triunfando en España es por él o sea fijaros en esto narcisista narcisista narciso baja que ya sube Sassel venga baja tú que ya sube él o sea es bien fijaros si es narcisista o sea no es no es mérito de Xbox el hecho de que en España pueda empezar a sonar bien la marca no no es mérito de Xbox es mérito de Sassel de Fantoche de Parca si no fuera por él no existiría Xbox en España fijaros si es Fantoche y si se cuelga medallas pues no entiende cómo es posible que después de todo lo que está haciendo por la marca de distribuir su marca en este territorio nacional en territorio español no entiende cómo no le mandan la consola cómo no es de la confianza de Xbox y digo yo vamos a ver qué argumento es este cómo que tú vamos a ver que tú que tú distribuyes que tú has hecho qué o sea que tú eres partícipe de qué tú no eres partícipe de nada colega colega estamos confundidos no eres partícipe absolutamente de nada lo único que eres partícipe es de que la compañía que en el momento más adecuado te ha dado más dinero es a la que te has arrimado primero arrimaste con Nintendo esa compañía que desde pequeño ya odiabas pero que de repente fue tu gran amiga te daba dinero porque hay que recordar a todo el mundo que este chaval se gana la vida aquí y que tanto en Twitch como en YouTube gana mucho dinero hay que recordarlo porque parece como que está haciendo un bien social y es mentira si lo está haciendo porque le reporta un rédito un beneficio obviamente él primero estuvo con Nintendo le dio dinero luego Nintendo le dijo que quién era que quién era él que tú quién eres a ver quita payaso le hicieron así quita aparta gusano le hicieron así un aparta gusano y obviamente se fue y empezó a vincularse a la marca Xbox porque se sonaría muy raro fijaros que sonaría pero que muy raro el hecho de que se uniera un poco más a la marca Playstation sonaría rarísimo con lo cual como Xbox era una compañía neutra que estaba ahí y que no hacía mucho caso pues dijo oye pues Xbox tampoco es mala idea se arrimó Xbox y le ha seguido reportando beneficios claro el hecho de arrimarte a Xbox de engrandecer a la marca para seguir arrojando mierda a la marca que compete que este caso es Sony Sony Playstation pues le ha reportado un beneficio no ha hecho nada por Xbox no ha hecho absolutamente nada simplemente ganar dinero con la marca es decir ha usado una marca para ganar dinero nada más esa es la conclusión final no ha hecho absolutamente nada Xbox se lo ha guisado Xbox se lo ha comido ellos han hecho un buen trabajo han hecho una buena consola están haciendo más o menos últimamente un buen plan de marketing la consola la verdad es que tiene muy buena funcionalidad y tiene muy buenas prestaciones con lo cual no ha necesitado a este a este semejante para distribuir su marca en los diferentes países no ha necesitado a este bichejo ella sola lo ha hecho es muy narcisista decir eso decir no si no fuera por mi Xbox en España no existiría me entra así error 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 404 me reinicio que dices muchacho que estás diciendo que estás diciendo tú no has conseguido nada y si Xbox ha decidido no usar a Sassel Sasselandia fantoche de Esparta para hacer propaganda para hacer publicidad a la marca es básicamente porque seguramente Xbox como política no le guste el hecho de que para engrandecer a una marca tengas que desprestigiar insultando a otra creo que esto este argumento tan básico tan básico lo puede entender cualquiera que una marca no esté dispuesta a asumir la responsabilidad de que un youtuber engrandezca su marca a costa de empequeñecer de insultar de degradar a la marca contraria esto es algo que está mal visto si es que esto está mal visto está mal visto si es que esto lo entiende cualquiera el único que no lo entiende es él es el fantoche de Esparta es el único que no lo entiende que si estás echando mierda a la competencia para engrandecer a una marca pues la marca puede tomar la decisión de no querer saber nada de ti otra cosa muy diferente sería que tú engrandecieras a la marca con lo que la marca te aporta es decir con todas las prestaciones y todos los beneficios que tiene la marca la engrandecieras e hicieras que ese ese despliegue de información hiciera o fuera muy útil para la marca dejando a la competencia de lado o sea es decir sin meterte con la competencia ni intentar degradar a la competencia no hace falta que hagas pequeña la competencia no hace falta que la degrades no hace falta que la insultes simplemente engrandece lo que nosotros te estamos aportando esta consola los servicios el game pass todo lo que queráis tú engrandece eso tú alaba eso tú eh eh lleva eso a la máxima potencia como le gusta decir la potencia y entonces ya veremos pero hombre la política de engrandecer una marca pero simplemente intentando destruir a la otra pues es una política que no gusta que no gusta a nadie y seguramente a Xbox tampoco le guste hubiera sido una mejor opción es decir hablar de Xbox de una manera eh bueno pues de una manera positiva intentar exponer todas las cualidades de Xbox todas las que vayan saliendo intentar enorgullecer a todo el que te ve con la marca Xbox e intentar vincular a todo el que te ve con la marca Xbox describiendo un poco lo que te ofrece la marca Xbox pero dejando de lado a la competencia no menciones a la competencia Xbox en pocas ocasiones ha mencionado a la competencia en algunas ocasiones es cierto que se le ha ido la mano y ha pecado de bocazas pero esto le pasa a todo el mundo a todo el mundo pero no creo que sea la política que quiere Xbox así que está muy bien hecho ahora me pregunto yo porque después de poner a parir a Xbox como lo han puesto porque claro se ha totalmente desahogado en este directo que hizo en Twitch se ha desahogado completamente con Xbox España les ha llamado desde desde eh sede una sede que no funciona eh gente que no que no debería estar en Xbox que no deberían estar vinculados a la marca Xbox personal improductivo dentro de la marca Xbox España que no saben tomar decisiones increíble o sea les ha puesto a caer de un burro les ha puesto a caer de un burro yo no sé si es Xbox España tomará alguna medida seguramente no pasarán de él y ya está yo creo que con no haberle vendado la consola y mandarle un mensaje directo de no contamos contigo no queremos saber nada de ti haz lo que te dé la gana pero no queremos saber nada de ti ni que nadie nos vincule a ti yo creo que con eso ha sido suficiente creo que ha sido un golpe maestro un golpe maestro en fin amigos y amigas no sé qué opináis yo estoy contento porque creo que Xbox ha reaccionado muy bien ante este chaval ha reaccionado muy bien ya sabemos que Xbox no quiere saber nada de Fantoche de Esparta no quiere saber nada y que tampoco quiere saber nada de la estrategia que sigue este chaval ¿no? esta estrategia tan vejatoria y eso pues oye yo creo que que engrandece un poco a la marca Xbox creo que engrandece un poco en fin después de que el Fantoche de Esparta haya dicho de que Xbox España es muy deficiente y que la gente que trabaja son muy improductivos y que hacen las cosas mal yo no sé exactamente si ahora seguirá con la misma política yo no sé si seguirá engrandeciendo Xbox de esta manera o cambiará de estrategia e intentará buscar a otra compañía que ya no la hay a no ser que se vaya con Playstation que sonaría muy raro pero intentará hacer o intentará a lo mejor hacer otro contenido que vaya desvinculándose poco a poco de la marca Xbox como hizo con Nintendo solo que con Nintendo fue un fue hoy sí mañana no o sea fue todo muy rápido pero no sé si se va a intentar desvincular dado que Xbox no quiere saber nada de él y buscará a lo mejor otra compañía a la que acercarse no lo sé todo sea que mañana le veamos defendiendo todo lo que hace Stadia que eso ya sería la rehostia sería la rehostia en fin o Amazon Amazon Luna yo que sé a mí se me ocurren mil cosas bueno en fin amigos y amigas esto es lo que os puedo contar de Pantoche de Esparta creo que mi opinión mi opinión es que Xbox ha hecho muy bien en desvincularse de alguien que no usa que no usa las propiedades de la marca para engrandecerla sino que esas esas peculiaridades esas características de la marca las esconde no dice nada de ellas e intenta engrandecer a la marca simplemente arrojando mierda a la que tiene enfrente esa política no gusta nunca jamás y jamás puede gustar a nadie en fin vamos a dar carpetazo a este tema que quería charlar sobre este tema porque estoy contento creo que se ha hecho que se ha hecho bien y que le he visto ahí he visto ahí quemado pero muy quemado he visto ahí quemado y la verdad es que me he sentido bien viéndole así porque tenga un golpe de gracia que tenga que tenga un rejoneo que tenga un rejoneo para que vaya espabilando un poquito bueno ya sabemos que por un oído le entra y por otro le sale también que llegará un día que le dará igual siendo que todos los meses le reporte beneficio en lo que sea tanto Twitch como YouTube hablando de lo que sea seguramente lo demás le acabará importando un carajo en fin en fin yo creo que el clímax ya sería que mañana que un día de estos le echaran de YouTube le echaran de Twitch eso ya sería un clímax sería un clímax para la comunidad dejaríamos toda esa toxicidad fuera y podríamos seguir hablando de cosas interesantes amigos amigas última noticia que quiero daros vale quiero mostraros dar carpetazo a este tema ya hemos hablado de él ya nos hemos reído un rato ya hemos nos hemos desahogado y hemos cuchicheado y ahora vamos a una cosa que me tiene un poco preocupado pero no por no por en sí la noticia o el instrumento en sí ¿no? o la opción simplemente porque creo que esto puede llevar mal camino fijaros una cosa os voy a poner un el titular ¿vale? os digo el titular y luego os doy mi análisis mi reflexión fijaros Control Ultimate Edition y Hitman 3 Hitman el pelón son anunciados para Nintendo Switch y se podrán jugar vía streaming en la nube ya sabéis que Resident Evil 7 se probó en Japón en la nube si no recuerdo mal de ahí no salió y además se está hablando de Resident Evil 3 también que se pueda jugar en la nube bien esto a mí me preocupa ¿por qué? porque es un arma de doble filo puede ser beneficioso para Nintendo Switch porque puede tener de esta manera juegos de último de último lanzamiento sin necesidad de que sean modificados para funcionar en Nintendo Switch disponibles para el público esto sería bueno para la marca al mismo tiempo digo que al jugar en la nube y que Nintendo Switch tenga una wifi que no sea de las mejores tiene una wifi que es bastante deficiente ya veremos a ver cómo funciona todo este streaming por la vía nube pero bueno todo es probarlo y todo verlo igual tiene la suficiente conexión aunque sea pobre para poder mover todo esto vía streaming o siempre tenéis la opción de comprar el accesorio el accesorio que tenéis que comprar porque no viene el accesorio que tenéis que comprar para conectar un cable de red que entonces ya sería una cosa pero tenéis que jugar en la televisión con lo cual lo que es la parte híbrida ya desaparece sería de sobremesa solo entonces de sobremesa híbrida tiene que ser con la wifi con la wifi ya veremos bueno en definitiva lo que quiero decir con esto es que esto es un arma de doble filo es bueno para la compañía por otro lado no es tan bueno porque tengo miedo y digo tengo miedo yo en un sentido bueno pues en un sentido más bien metafórico tengo miedo porque quizás las desarrolladoras si esto funciona más o menos quizás las desarrolladoras usen Nintendo Switch me vais a permitir la expresión usen Nintendo Switch como un burdel como su propio burdel las desarrolladoras podrían empezar a sacar juegos directamente para la nube para hacer streaming de Nintendo Switch esto lo que conllevaría es que se evitarían el hecho de tener que transformar esos juegos y adaptarlos para Nintendo Switch que ya sabéis que lleva un desarrollo diferente se ahorrarían dinero y tiempo pero al mismo tiempo crearían una tendencia que es lo que he comentado al principio una tendencia bueno negativa en cierto punto porque esa tendencia se puede generalizar se puede estandarizar dentro de Nintendo Switch y que todas las desarrolladoras third parties saquen sus juegos en la nube via streaming desaparecería literalmente lo físico casi solo quedaría lo exclusivo de Nintendo que si saldría en formato físico entiendo entiendo que Nintendo no siga esta política no siga con con la tendencia pero si es cierto que si las desarrolladoras ven que funciona bien y que se ahorran costes pues pueden tomar pues eso tomar a Nintendo Switch y convertirlo en su propio burdel donde van sacando los juegos vía streaming nube sin preocuparse de nada más ya os digo la consola por una parte ganaría calidad porque los juegos serían mostrados según son no haría falta ningún tipo de adaptación para Nintendo Switch ni rebajar ningún tipo de nivel gráfico ni de calidad nada simplemente usarlo en la pantalla y ya está bueno vale en ese aspecto bien pero hay otro aspecto que no que es el que acabo de explicar y es peligroso en fin amigos y amigas no sé que me contéis sobre esto también espero que tengáis algo que decir ya sabéis cajita de comentarios seguimos hablando por ahí suscribiros al canal dadle a like si os ha gustado el vídeo activad la campanita todas las notificaciones para que os vaya notificando de todo lo que vamos hablando y os salten los vídeos y por favor compartid en redes sociales en vuestras redes sociales favoritas para que sigamos haciendo una comunidad más grande que tampoco es problema vale amigos amigas nos vemos en la siguiente abrazos virtuales para todos y para todas vale a seguir con Dios ¡Adiós!